bienvenidos amigos a esta clase número 13 de este curso rápido mi página y blog con wordpress en esta clase vamos a aprender a gestionar nuestras plantillas en la sección de apariencia y temas vamos a encontrar tres plantillas la primera está activo las plantillas son las que van a definir la apariencia de nuestro sitio vamos a darle al botón personalizar en la plantilla que tenemos activa en nuestro ejemplo y vamos a llegar a un nuevo panel de configuración en la sección izquierda vamos a poder realizar ciertas configuraciones de la plantilla y en la parte de la derecha vamos a previsualizar esas modificaciones vamos a poder darle un título y una descripción al sitio también vamos a poder realizar algunos cambios de color tanto en el texto como en el fondo por ejemplo en esta parte podemos modificar el color del texto de la barra de la izquierda de nuestra plantilla vamos a definirlo como celeste con motivo del ejemplo en la parte color de fondo vamos a poder también definir un color de nuestra plantilla lo vamos a dejar en un poco oscuro y también vamos a poder subir una imagen para la cabecera en la parte de navegación vamos a poder definir el menú de navegación que aparecerá en nuestro sitio web una vez realizados los cambios vamos a poder darle al botón guardar y retornar a nuestra sección de apariencia también podemos elegir cambiar la plantilla más no el contenido en realidad esta es una gran característica de wordpress en el sentido que está separando el contenido de la apariencia vamos a elegir esta plantilla que es otra de las que nos viene con por defecto en wordpress como vemos es el mismo contenido solo que ha cambiado la apariencia y eso porque hemos definido otra plantilla en este caso cada plantilla tiene sus propias opciones y limitaciones en este caso esta plantilla nos ofrece otras opciones pero recordemos solo la estamos previsualizando no la hemos activado y esto es algo que podemos hacer con otras plantillas incluso en las que podemos añadir en el botón añadir nuevo se nos presentará otras opciones de plantillas si tuviéramos un tema que hayamos adquirido en alguno de estos sitios de venta de plantillas para wordpress vamos a poder también subirlo simplemente presionando el botón subir tema una vez que hayamos cargado nuestro tema aparecerá en el menú de plantillas y de la misma forma vamos a poder realizar una previsualización antes de activarlo de este modo podemos ver si va a quedar bien o no con nuestro contenido recuerda que tienes un 50% de descuento en cualquier plan de hosting wordpress con acupehost lo único que tienes que hacer es utilizar el código de promoción vídeo wp y listo esta promoción es exclusiva para todos nuestros seguidores en nuestro canal de youtube